Voy a mostrar esta imagen. ¿Qué creen que está pasando en esta escena? Exacto, este es el escudo de la Santa Inquisición. El olivo del perdón y la espada de la justicia. Muy bien, ¿qué tiene que ver Mateo Salado con la Santa Inquisición? Bueno, este era un viajero francés. Su nombre al parecer era Mateo Saladío. Y este viajero francés termina metiéndose en problemas con el Tribunal de la Santa Inquisición. Y finalmente, en el primer auto de fe que se celebra en la ciudad de Lima, él es condenado a morir y quemar. Él fue ejecutado un 15 de noviembre de 1573. Bueno, ¿y cuál es la relación de este señor con la zona arqueológica? Es que este hombre vivía aquí. Por eso la gente, el tiempo es muy temprano, se empieza a llamar a toda la guapa de mi casa. Y ese hombre ha quedado así.